Descubre el mundo de la farándula. Suscríbete a Witsi TV con lo más espectacular. En la visión de una abogada, todo como se ha manejado, por ejemplo, situaciones como la de Marjorie, como situaciones, así que sobre todo los niños están involucrados, ¿no? Y que la situación es muy triste, como por ejemplo también con Inel. ¿Qué opinas de todos estos procesos legales? Híjole, pues mira, como abogada, te puedo decir que lo que he vivido de esos temas son lamentables, porque quieras o no se afectan las emociones de los menores, que debe ser el interés más importante que se debe de cuidar, pero pues cuando las partes no se ponen de acuerdo, pues no se queda de otra más que acudir a las instancias respectivas. Y lo único que te puedo decir al respecto es que son procesos bastante desgastantes, bastante dolorosos, y que lo mejor que pueden hacer las partes es en un santo juicio llegar a un buen convenio para ellos tener una mejor armonía para sus hijos y para obviamente los menores de edad, ¿no? Entonces, pero pues a veces no se puede llegar a ese convenio y pues qué tristeza. Sí, sí es un tema que la verdad como abogada no se lo sugiero a las partes, pero bueno, cada quien es libre de decidir lo que crea que le convenga más, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pues algo más que desees agregar sobre estos temas, mi querida Mariana. Pues que ya no me molesten tanto mis amigos que los invito a veces a comer, porque pareciera que fuera un pecado invitarlos y yo los invito con mucho gusto. Y pues nada más decir que quiero mucho a mi querido Amito Montero, a mi querido Cito García, y bueno, ahora ya con esto nuevo que tú no sé de dónde lo supiste que me impresiona en tu red de información. Todo, todo. Le mando un fuerte abrazo y saludo a mi querido Maestro Sebastián. Eso, maravillosos, maravillosos personajes. Y por supuesto, Mariana Rojas, esperamos poder tener nuevamente una oportunidad de contactarnos en cuanto surja alguna cosa del espectáculo que tú nos puedas asesorar en el ámbito legal. Y a todos los que me han entrevistado también, para que no haya duda, les he dicho que los invito cordialmente al cuerno, nada más que me avise. Eso, pues ya está Witsi TV ahí puesto. Estás invitadísimo. Te mando un fuerte abrazo y beso, mi corazón. Muchos besos, Marianita. Y ahí seguimos en contacto. Igual. Dale like y suscríbete a las redes sociales de Witsi TV. Encuéntranos a través de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!